Y pareciera que en Colombia vivimos en ese modelo de desarrollo, vivimos del petróleo, vivimos del carbón, un poco del mar, del agua, del sol, vivimos de los recursos que tenemos a la mano y eso tiene evidentemente un tope. Después llegó otro señor que se llamaba Solow, un economista y dijo, no, el mundo no vive realmente de los recursos que tiene, el mundo puede crecer exponencialmente esos recursos, no solo recursos materiales, lo llamó, inclusive usan fórmula matemática, y que hoy en día sería una T, que es tecnología. Cuando usted le agrega al modelo de desarrollo la tecnología, usted ya no tiene un tope de crecimiento, sino que usted puede crecer exponencialmente en ese crecimiento. Entonces potencia se basa fundamentalmente en ese modelo y es como nosotros podemos pasar, de un país que tiene 7 mil dólares de ingreso per cápita con enormes inequidades, no es que todo el mundo se gane 7 mil, 7 mil se ganan, hubo unos pocos, la mayoría se gana mucho menos. Y cómo podemos saltar a mayor prosperidad y a mayor inequidad y cómo podemos hacer, por ejemplo, Chile tiene 14 mil, Singapur, que era un país más pobre que Colombia, tiene 64 mil dólares de ingreso per cápita, Estados Unidos 54 mil. Con base a ese modelo nosotros construimos potencia, que tiene, digamos, en su base el tema de inteligencia artificial y que tiene tres componentes y hoy queremos proponerle cuál es nuestra propuesta para el Caribe o para la costa en términos de lo que tiene que ver potencia y cómo podemos, me alegra mucho que aquí estén dos gobernadores y un alcalde, o tres o dos alcaldes, en donde además en Montpost vamos a hacer una cosa muy importante, para poderlo, saludo también al gobernador Erasmo Zuleta de Córdoba, porque son unos aliados muy importantes de cómo podemos volver el Caribe realmente una potencia digital. Entonces son tres temas realmente en los que nosotros estamos trabajando. Uno es conectividad, porque pues uno no puede hablar de una potencia digital, pues si no tiene acceso a internet. Digamos que eso sería, digamos, un sinsentido. Ecosistemas de innovación, donde nosotros creemos que el Caribe, ya lo voy a explicar, tiene una potencial muy importante y cómo nos educamos digitalmente todos. Entonces, esto es conectividad. Mira, nosotros, lo primero es que en la Guajira y en el Caribe nosotros vamos a reforzar todo el tema de lo que se llaman los backbones, es decir, los anillos de conectividad de fibra óptica con alta velocidad. Ya lo estamos haciendo en la Guajira, hicimos un contrato con Internexa, como lo estamos haciendo en el Pacífico y lo estamos haciendo en Leticia. Pero estamos terminando los estudios para hacer un compes a 10 años, que lo vamos a hacer ahorita a mitad de año, para que todo el Caribe quede anillado con fibra óptica, pero sobre todo con redundancia. Hoy ya tenemos alguna fibra óptica, pero sobre todo con redundancia. Y en este momento estamos en todos los municipios PDET del Caribe, estamos construyendo zonas para la paz de Wi-Fi. La Guajira 19, en el Magdalena 28, en el Cesar 26, en Bolívar 68, en Sucre 33 y en Córdoba 44. Eso ya está contratado y estamos conectando todos los municipios PDET. Escuelas potencia, porque uno de los temas importantes es tener conectividad en las escuelas. Y lo digo sinceramente, no la conectividad que trajo Duque a las escuelas, que era de 10 megabits por segundo, que se robaron la plata, pero que además tiene una tasa de reuso. ¿Qué significa tasa de reuso? Que en las escuelas que contrató el gobierno pasado, entre más niños se conecten, baja la conectividad. Porque la conectividad no está con base a personas, sino con base a un modelo fijo. Esta conectividad que estamos haciendo nosotros, que ya está en este momento en licitación, 300 mil millones, y es una conectividad que son 25 megabits por segundo, que es alta velocidad, pero además no tiene tasa de reuso. Es por estudiante. Se pueden conectar 500 estudiantes y cada estudiante tiene 25 megabits. No como lo que habían contratado centros digitales, que tiene todos esos problemas. Vamos a conectar en la costa 600 sedes educativas. De hecho, Bolívar, que acá está el gobernador, el 70% de las escuelas de Bolívar, tengo la cifra de Bolívar exacta, va a quedar conectada con internet de alta velocidad en todo el departamento. No tengo las cifras de por qué venía a la Cartagena, pero son 600 para toda la costa. Entonces, seguramente Sucre y Córdoba también va a tener un avance muy importante. Y tenemos, vamos a conectar en dos proyectos que tenemos en este momento, en líneas de fomento 1 y en líneas de fomento 2, que son fundamentalmente contratos para que las ISPs, los prestadores de servicio y las empresas de la costa, porque esto está diseñado solo para empresas de la costa, vamos a conectar alrededor de 60 mil hogares con internet de alta velocidad en toda la costa. Y tenemos un proyecto que se llama Comunidades de Conectividad, que es que las juntas de acción comunal se organizan, nosotros les damos todos los equipos y así ellos se pueden conectar. Entonces, el primer mensaje es que tenemos toda una estrategia para mejorar, no solo poniendo antenas, para mejorar la conectividad en la costa, que es muy importante para realmente mejorar el tema. El segundo que es donde me quiero detener más, nosotros, y ahí es donde quiero detener, nosotros queremos que Colombia se vuelva un país de innovación, de ecosistemas de innovación, que es un ecosistema de innovación donde se une la universidad, el gobierno, la empresa, pero el emprendedor, y donde hay capital de riesgo, venture capital, o donde hay estado emprendedor. Nosotros queremos que la costa construya un ecosistema de innovación. ¿Por qué es importante el tema regional? Porque la innovación en el mundo no es una innovación nacional, o sea, uno no puede construir una política nacional de innovación, porque las regiones son todas muy diferentes, no es lo mismo las potencialidades que tiene Medellín o Bogotá, comparadas con la costa, o comparar la costa con el Pacífico, por ejemplo, o con el Amazonas. El mejor ejemplo que nosotros siempre damos un poco es el de Estados Unidos. Estados Unidos, que es uno de los países con mayor capacidad tecnológica del mundo, no todo Estados Unidos es productor de tecnología, es, lo hemos dicho, es California, que es la quinta economía del mundo, Nueva York y Boston, un poco Seattle y un poco Houston, con el petróleo, el resto es un chiste, pero es verdad, es casi un parque nacional, usted no va a Wyoming a buscar tecnología o cualquiera de esos temas. Entonces, lo que nosotros le estamos proponiéndole a la costa, y lo que le estamos proponiendo como país es, construyamos una estrategia de innovación basada en las potencialidades que tiene hoy el Caribe colombiano. Y en el Caribe colombiano, nosotros hicimos esto, duramos todo este año visitando, reuniéndonos con empresarios, y nos dio más o menos este mapa para el Caribe colombiano. Entonces, en la Guajira tenemos un desarrollo tecnológico, estamos hablando desde Arenas Tech, que lo medimos, pues obviamente muy bajo, en Sucre y Cesar también tenemos un desarrollo más o menos medio, lo que encontramos, aquí en Bolívar tenemos un desarrollo medio bajo, pues si sacamos a Cartagena, aunque esto es regional, y por supuesto en Córdoba también tenemos entre medio bajo y bajo el desarrollo tecnológico. O sea, aquí hay que hacer un gran avance en estos temas que para nosotros son los más importantes. Turismo Tech, nosotros tenemos que pasar el turismo de esta región a que sea un turismo de base tecnológica. Agrotec, que hay mucha capacidad agrícola, pero tenemos que volverla tecnológica, Salutec, que está muy bajita en esta región, el comercio, la educación, Fintech, que no está concentrada en esta zona, sino más que todo en Bogotá y en Medellín, y otros de base tecnológica. Acá en este caso, desde el Ministerio, nosotros vamos a ayudar con dos estrategias o con varias cosas. La primera, tenemos recursos para ayudar a construir el ecosistema de la costa y del Caribe colombiano, de cómo podemos, entre todos, gobernadores, gobierno nacional, empresarios y emprendedores, cómo podemos entre todos avanzar en construir ese ecosistema de innovación. Y ahí, pues tenemos un modelo muy importante, que es MomPost. En MomPost vamos a invertir, y esto también es un mensaje acá, vamos a invertir desde el gobierno nacional, más o menos, creo que 25 mil millones, y la gobernación va a invertir, ¿cuánto, gobernador? 15 mil. O sea, la inversión que vamos a hacer entre el gobernador y el gobierno nacional, el ministerio, son 40 mil millones de pesos para que MomPost se vuelva la primera ciudad en Colombia 100% inteligente. O sea, MomPost va a ser la ciudad 100% inteligente en Colombia, que implica fibra óptica al hogar, que implica internet de las cosas, que implica una cantidad de cosas como, bueno, no lo voy a decir, drones, agrotech, vamos a tener temas de seguridad, temas en control del río, etcétera. Es un proyecto muy ambicioso que ya lo estamos trabajando hace meses, que ya tenemos los recursos y que lo vamos a hacer. Pero además vamos a construir, son cinco o seis centros de inteligencia artificial en todo Bolívar, vamos a construir también casi cinco centros en Córdoba, y me voy a sentar con la gobernadora, pero la idea es que hagamos entre cuatro y cinco centros también en Sucre, porque este es un proyecto para todos los departamentos, no sólo para estos. Esos cinco centros los estamos definiendo, de los cuales vamos a construir dos en Cartagena, uno lo va a, vamos a hacer el ministerio, otro lo va a hacer el alcalde, dijimos que en el Pozón y el otro no es el barrio Mandela, no fue el que dijiste, el Nelson Mandela, y los de Bolívar los vamos a hacer en Pinillos, Turbaco, Magangue y MomPost. Entonces, son seis centros que vamos a hacer en Bolívar, es una inversión de mucho, alrededor de más de 30 mil millones de pesos, donde vamos a tener centros de formación regional para temas de inteligencia artificial y de programación. Entonces, ese es otro anuncio importante, además de lo que vamos a hacer en MomPost, que lo vamos a construir, ya tenemos los recursos, estamos ya haciendo, finiquitando el lote. Y algo muy importante adicional es que vamos a construir la primera aplicación de talla mundial para el turismo de Cartagena, de Cartagena para Colombia y para el mundo. Ya tenemos un trabajo que tenemos muy adelantados con la Cámara de Comercio de Cartagena, acá está la gerente o la presidenta de la Cámara de Comercio de Cartagena y el ministerio va a invertir 5 mil millones en un convenio con la Cámara de Comercio donde participa la alcaldía, participa la gobernación, participa el sector empresarial, participa el sector hotelero y yo creo que lo estamos firmando en estos 15 días, ya le hemos trabajado mucho, ¿cierto, directora? Llevamos varios meses trabajándole para que Cartagena tenga una aplicación, una app, para que toda la información de Cartagena, turística sobre todo, cada que llegue un turista o desde cualquier parte del mundo, baje su aplicación, sepa los sitios seguros, sepa los hoteles, sepa los precios sugeridos, ustedes saben que hay un gran problema con precios sugeridos, donde pueda coger un taxi, donde pueda tener todo, todo en una sola aplicación y entonces esa es otra inversión que el ministerio está haciendo y esto tiene que ver mucho con las arenas y tiene que ver mucho con el desarrollo de tecnología. Un saludo al gobernador Verano, gobernador querido. Entonces, eso lo que queremos, pero al final el mensaje que les queremos dar y aprovecho mucho que están los gobernadores, es que tenemos que desarrollar el ecosistema de innovación, tenemos que lograr coordinar a los actores como las universidades, como el gobierno, como los gobiernos locales, como los emprendedores y el capital, para que de verdad el Caribe colombiano se vuelva una región de innovación. El Caribe tiene otro potencial muy importante y es que dentro del tema de la inteligencia artificial hay dos temas que son muy importantes, uno es la infraestructura y otro son los datos. Sin datos y sin infraestructura no hay inteligencia artificial. Como el Caribe llegan los backbones a Cartagena, perdón, llegan los grandes cables interoceánicos Cartagena, por ejemplo, que llegan varios cables interoceánicos, llegan a Cartagena. Entonces, el Caribe tiene un potencial muy importante y es el tema de los data centers, para que, por ejemplo, a Barranquilla, donde también he escuchado al alcalde Char, que ha hablado de estos temas, de construir un cable interoceánico a Panamá, pero hay muchos que llegan ya a Cartagena de Estados Unidos. Por ahí viajan los grandes datos y Estados Unidos están los grandes productores de información. Entonces, en la política de construcción de inteligencia artificial del mundo, donde vamos a construir dos grandes centros en Colombia y un hub que estamos haciendo con Arabia Saudita, la posibilidad que tiene la costa de construir grandes data centers es muy importante, porque aquí llegan los cables. Y son cables grandes, son cables interoceánicos. Entonces, alcalde, si usted quiere volver a Cartagena, no sólo turística segura, como usted lo está haciendo hoy, que lo felicito por el gran trabajo que está desarrollando, lo reconocemos todos a nivel nacional. Hay una... Hay una gran oportunidad realmente de que Cartagena, y acá también está el alcalde de Bolívar, pueda convertirse en un gran, digamos, centro de data centers. Y eso realmente desarrolla y vuelve a Cartagena en otro nivel en términos de desarrollo empresarial. Le he escuchado también eso al alcalde Charno, está acá en Barranquilla, pero creo que los dos tienen una gran posibilidad de construir data centers. De hecho, en el proyecto que tenemos con Arabia Saudita, con el fondo de inversión G24, G42, que son los mismos dueños de Nutresa, para que Colombia se convierta en un hub de inteligencia artificial, ellos están muy interesados en ver dónde ponen los grandes data centers. Entonces, ahí es importante que el Caribe, pues, miremos cómo podemos construir una propuesta, porque la ventaja es que, como lo digo, aquí llegan los cables interoceánicos. Los cuatro detonantes sobre los cuales estamos trabajando para el Caribe, desarrollar, si uno mirara el Caribe como un sistema, cuáles son las palancas de ese sistema que hay que mover para que el Caribe se pueda detonar. Entonces, el primero es asistencia técnica, nosotros estamos dispuestos a dar la cofinanciación de proyectos, porque pues sin plata, pues no hay nada, esto es con recursos, coordinación interinstitucional e internacionalización. O sea, nosotros necesitamos pasar de ser, digamos, consumidores de tecnología, productores de tecnología, y ahí estamos listos a trabajar, lo hemos hecho muy bien con todos los gobernadores, de hecho, inversiones vamos a hacer, Erasmo lo sabe, Lucy lo sabe, también me senté con el secretario de Educación, y con Yamil, pues, todo lo que estamos construyendo, también unas grandes inversiones y un gran trabajo en equipo. Finalmente, la educación. Si nosotros, pues, tenemos infraestructura, conectividad, tenemos el proyecto de, digamos, de ecosistema de innovación para la región Caribe, pues, el tercer elemento es el recurso humano. Si nosotros no tenemos recurso humano formado, pues, va a ser muy difícil realmente poder sacar adelante este proyecto. Nosotros, y siempre pongo un ejemplo con el caso de Medellín, en el gobierno de Santos, Santos hizo un acuerdo muy grande con Hewlett Packard, y dijo, va a traer a Hewlett Packard a Colombia, se sentó con el presidente mundial de Hewlett Packard, y le dijo, vamos a montar en Medellín, porque en ese momento Ruta N era como lo más avanzado que había, vamos a montar en Medellín Hewlett Packard América Latina. Llegó el CEO, firmaron el acuerdo en Medellín, todo mundo feliz, el CEO dijo, listo, para los próximos tres meses necesito 2.500 desarrolladores de software para poder arrancar el proyecto. Consiguieron 300. ¿Qué pasó? Pues, obviamente, Hewlett Packard nunca se instaló en Colombia, porque al final del día esto requiere capital humano. La base del desarrollo tecnológico es el capital humano. Nosotros tenemos cuatro proyectos para ayudarle al Caribe colombiano a construir su formación. El primero es CENATEC, que yo lo he hablado mucho con los gobernadores y con el alcalde, es la posibilidad de que nosotros financiamos al CENA para que el CENA lleve los instructores a los colegios y en los colegios en décimo y once se puedan formar en blockchain, técnicos en blockchain, o técnicos en manejo de la nube, o técnicos en analítica de datos, o técnicos en inteligencia artificial, o técnicos en programación, especialmente en Python. Tenemos sólo 35.000 cupos este año, nos quedan 5.000. El mensaje a los alcaldes y gobernadores es inscriban los colegios, no les vale nada, salen con triple título, título de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, bachilleres, y además salen con título del CENA, de técnico del CENA. Eso ayuda muchísimo realmente a que empiecen a formar desde el colegio una formación de educación. Segundo, tenemos un acuerdo con el gobierno británico, un contrato, pues ellos pusieron 15.000 notas, 45.000 millones, y estamos trayendo el mismo modelo de Inglaterra que le enseñan a los niños ingleses para aprender a hacer código desde la primaria. Ya tenemos 420 nodos de formación en Colombia. Entonces, es igual, gobernadores, alcaldes, que nos ayuden a que sus colegios entren a Colombia programa. Les enseñan, desentregamos todos los microbits, todas las herramientas, porque no es una clase, es un modelo de desarrollo de pensamiento computacional donde formamos los profesores, dejamos el conocimiento, pero además también la posibilidad de que estudien. El otro es Talentotec. Talentotec son bootcamps. ¿Qué es un bootcamp? Es un centro de formación o inmersión en tecnología en 4 meses. Usted se mete a una formación intensiva en 4 meses, presencial y virtual, 70% presencial, 30% virtual, y usted sale aprendiendo una sola cosa. Pero esa cosa que aprende, digamos Python, por ejemplo, cuando usted sale y sabe programar, usted tiene 80% de posibilidades de conseguir empleo si no tienen cualquier tema del sector, porque en Colombia hay 265 mil vacantes hoy abiertas para personas que sepan de temas de tecnología. O si usted sabe analítica de datos, se lo pelean en la empresa que sea. Yo me siento con los empresarios y lo primero que me dicen es, ayúdenos, no hay capital humano que sepa estos temas. O se van a otro país, o pueden estudiar desde la casa. No necesitan saber inglés, porque la programación es un lenguaje universal. Usted no tiene que, el lenguaje es programar. Usted no tiene que hablar nada. O sea, a usted le dicen, prográmeme esta vaina y ese es un lenguaje universal. Eso no es un lenguaje que usted tenga que saber inglés para poder trabajar en otro país. Cuando de pronto dice hello o cualquier vaina de esas, pero el resto lo puede traducir cuando le dicen, prográmeme este algoritmo, usted lo traduce ahí, si lo sabe programar, tiene trabajo. Talento Tech, vamos a hacerlo en toda la costa. En este momento estamos haciendo una licitación abierta. Ya lo implementamos en Bogotá, Cauca, Popayán y Nariño. El año pasado abrí la licitación en la costa, se declaró desierta. La volvimos a abrar otra vez. Esa es una inversión de tres años de 400 mil millones de pesos. Porque es una inversión de casi medio billón, gobernador. Para nosotros, realmente, que la costa se forme. Vamos a tener un talento Tech en Cartagena, uno en Cincelejo, uno en Montería, uno en Río Hacha. Esto es para las 32 capitales, para formar 120 mil personas y son ocho promociones por año. Y tenemos vigencias futuras hasta el 2026. O sea, aquí en Cartagena van a haber ocho promociones este año. Bueno, este año cuatro, porque vamos a empezar en junio. Estamos en la licitación. Cuatro, ocho promociones el otro año y cuatro en el 2026. Entonces, es importante que se articulen para que manden... Eso no es solo jóvenes. Cualquier persona, cualquier edad puede participar con una ventaja. No tiene que ser ni bachiller, ni tiene que ser profesional, ni tiene que ser nada. Simplemente es que aprenda esa habilidad en cuatro meses. El otro es Generación TIC. Hoy tenemos más de 200 mil cursos abiertos, gratuitos, en cualquier curso. Desde el que no sepa nada, no sepa manejar Excel, hasta el que quiera aprender a programar en ART o quiera aprender a programar en Python. Muy importante que los promocionen en las regiones porque es gratuito, es virtual. Salen con certificado de la distrital o salen con certificado de diferentes universidades. Lo importante es que terminen el curso, pero hay cursos de 20 horas, de 15, de 100, de 200, de 300. Inclusive uno se puede inscribir solamente tomándole una foto al código QR que hay. Entonces, no me alargo más. Simplemente lo que proponemos desde el gobierno al Caribe colombiano es estamos listos a ayudar a montar los ecosistemas de innovación con el programa Potencia. Tenemos 100 mil millones para invertir este año en el programa Potencia. ¿En qué podemos invertir? En proyectos de emprendedores como el que estamos haciendo con Cartagena. Ustedes también, gobernadores, en otra zona lo podemos hacer. Podemos invertir en recursos para ayudar a coordinar el ecosistema. Es decir, si está la Comisión de Competitividad, pero está pelada, no tiene, pelada digo yo, está sin recursos. O sea, no tiene recursos para tener, digamos, unas personas que citen a las reuniones, que ayuden a ser organizada. Nosotros podemos inyectarle recursos a las comunidades, a las comisiones de competitividad, a los clúster, cada, creo que muchas ciudades tienen clúster TI. También tenemos recursos para ayudar a cofinanciar. Entonces, ayudar a coordinar en los temas que les dije, asistencia técnica, internacionalización. Tenemos contratado a ProColombia para mandar misiones de emprendedores o de empresarios de tecnología que quieran vender sus productos en el exterior. Tenemos contratado a Impulsa para proyectos de formación de emprendedores y también en todos los temas que ustedes consideren también de empresas o de sectores que quieran hacer transformación digital. O sea, que son, o industrias, pero que no tienen el componente tech, coordinación y seguimiento y agilidad, digamos, y pragmatismo. Esto ya lo dije, digamos que es proyecto de Montpós Ciudad Inteligente. Vamos a beneficiar 45 mil habitantes. Vamos a llegar a todas las ciudades, a todos los hogares con fibra óptica. La inversión es mucho más. La inversión es más de 20 mil millones. Es 15 mil, 25 mil por parte del Ministerio. 15 mil para fibra óptica, 10 mil para el problema de conectividad. Y los 15 mil, o sea, es mucho más. Y es seguridad digital, conectividad, tecnología para la gente y agricultura. Entonces, no me alargo más, porque sé que tenemos aquí más paneles, pero el mensaje es, metan en su chip, gobernadores, alcaldes. Yo sé que tenemos muchas necesidades. Y uno primero tiene que pensar en el agua potable, uno tiene que pensar en la seguridad, uno tiene que pensar en muchas cosas. Pero el mensaje es, metan en el chip, en el desarrollo del Caribe, como una diamante de territorio sostenible, es muy importante que en ese chip del Caribe, metan la tecnología. No hay otra forma de dar un salto al desarrollo, si no es la tecnología. Y la tecnología es con el agro, la tecnología es con la seguridad, la tecnología es con el turismo, la tecnología es con la salud. O sea, todos lo que ustedes están pensando, de una vez, métanle el chip de la tecnología, porque como lo dije al principio, la única forma de dar un salto cuantitativo y cualitativo es a través de la tecnología. Si seguimos haciendo lo mismo que estamos haciendo ahora, terminamos en el mismo modelo que estamos ahora, que es un modelo basado en los recursos que tenemos. Entonces, vamos como de a poquitos, no avanzamos. Colombia no avanza, las regiones avanzan, sí avanzan, pero avanzan muy lento, avanzan muy lento y seguimos en un país de trampa de ingreso medio, seguimos en un país todavía pensando en que el mar nos va a dar todo, en que el agro nos va a dar todo, sí no lo va a dar, pero sí a eso le ponemos tecnología. Si seguimos con un asadón, el tema va a seguir siendo un país que no va a avanzar. Si el turismo lo seguimos haciendo igual, como lo estamos haciendo hoy, no vamos a pasar más de los millones de turismas que tenemos hoy al año. Si la salud la sacamos de círculo, no lo vamos a resolver. El mensaje es, hay que hacerlo a través de la tecnología, que es la posibilidad realmente de dar un salto cuantitativo y cualitativo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.